Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este SEAT Leon Cupra que se ha incorporado a la policía de gendarmería de Francia y bueno, como sabemos la compañía automotriz española filial del grupo Volkswagen va a ser la encargada de abastecer con diversos ejemplares a este cuerpo policial francés con varios ejemplares como yo ya dije de este compacto deportivo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, cuando se habla de automóviles compactos deportivos de origen francés los que normalmente cobran protagonismo son los Renault Megane RS y Peugeot 308 GTI pero existe un rival español que los eclipsó totalmente se dice esto porque la Gendarmería Nacional de Francia va a contar a partir de ahora con una flota de máquinas fabricadas precisamente en España y ahora SEAT cruza su frontera local de España a Francia y bueno, concretamente la ciudad francesa de Martorell donde van a salir los SEAT Leon Cupra con destino a este país europeo bueno, efectivamente este compacto deportivo español se ha convertido en el automóvil oficial de este cuerpo policial francés exactamente de las brigadas de intervención rápida aunque la noticia ya se ha hecho oficial durante este verano surgieron grandes rumores respecto que apuntaban a que el Renault Megane RS sería sustituido por el SEAT Leon más prestacional bueno, ahora se sabe que va a ser la generación anterior la elegida por la Gendarmería de Francia aunque el Cupra Leon se va a incorporar a la flota con futuros pedidos bueno, todo comenzó cuando en el año anterior, 2019 este cuerpo público francés lanzó una licitación para reemplazar los antiguos Megane RS de Renault que estaban en su posesión los candidatos que lucharon contra el compacto deportivo de España fueron los Megane RS de la nueva generación y el Alpine modelo A110 es decir, una competencia bastante exigente bueno, y fue así como la compañía española empezó como favorita y finalmente logró su objetivo con un total de 17 unidades adquiridas que se van a entregar a la BRI en el último trimestre de este presente año 2020 bueno, antes de que sucediera esto todos ellos van a pasar por las instalaciones de GRUO preparador profesional de vehículos en Laval precisamente en Saint-Bertévin donde van a recibir un completo equipamiento para realizar sus labores de la mejor manera posible bueno, junto con una decoración específica los León Cupra van a recibir un sistema de comunicación tanto interno como externo luces intermitentes y sirenas así como ventanas forzadas para mayor seguridad en el interior el diseño también se revisó para dar cabida a un panel de control que permite transmitir distintos mensajes en seis lenguajes a través de un dispositivo ubicado en la luna posterior bueno, la preparación de GRUO va a durar de cinco a seis semanas por cada vehículo y se va a aplicar tanto a las versiones con carrocería de cinco puertas como a las versiones familiares bueno ambos van a estar profulsados por el mismo bloque el ya conocido motor EA888 del grupo Volkswagen es decir, es un bloque de... es un bloque de... con capacidad de... que tiene como capacidad dos litros TCI que posee cuatro cilindros que posee como potencia 290 caballos y como par máximo 380 Nm toda... toda esa energía se... se manda hacia el eje frontal con un previo paso por una caja de transmisión de tipo automática de siete marchas modelo DSG de forma que el compacto puede tener como aceleración de cero a cien kilómetros por hora seis segundos y su velocidad máxima y tendrá como velocidad máxima 250 kilómetros por hora y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao veo Combino con I Gracias.